Ensalada navideña rápida y deliciosa para impresionar. No prepares cualquier ensalada esta Navidad. Lleva tu cena al siguiente nivel con esta explosión de sabor. Lechuga iceberg fresca, crutones crujientes, pollo jugoso, zanahoria dulce, arándanos deshidratados, pepino, fresas y pimientos vibrantes. Mira hasta el final y descubre cómo crear la ensalada que dejará a tus invitados sin palabras. Inicia tomando media zanahoria, pélala y ráyala finamente. Si lo prefieres, también puedes cortarla en tiras delgadas o en rodajas finas, según tu gusto. La zanahoria añadirá un toque de color vibrante y una ligera dulzura que contrastará muy bien con los demás ingredientes. Ahora lava, pela y retiras las semillas de medio pepino. Luego córtalo en cubos pequeños. El pepino aportará una frescura natural y un crujido adicional a la ensalada. Tu apoyo es clave. Si te gustan nuestras recetas, déjanos un comentario o un emoji de frutas, ensalada o verduras. Cada reacción ayuda a que más personas descubran este video y prueben estas deliciosas recetas. Contamos contigo para llegar más lejos. Lava bien cuatro fresas grandes, quítales el tallo y córtalas en rodajas y luego córtalas en cubos pequeños. Las fresas aportarán un sabor dulce y ácido a la ensalada, además de un hermoso contraste de color. Reserva al finalizar. Para que tengas todo a la mano mientras preparas esta receta, asegúrate de revisar la descripción del video. Allí encontrarás la lista completa de ingredientes y cantidades necesarias. Es una forma práctica de tener toda la información a la vista y facilitar tu experiencia en la cocina. No te lo pierdas. Ocupa también un pimiento verde. Lávalo, retira las semillas y las venas y luego córtalo en tiras finas o en cubos pequeños. Puedes usar pimiento rojo, amarillo o verde según tu preferencia o lo que tengas a mano. El pimiento aportará un sabor dulce y ligeramente amargo, que se combina muy bien con los otros ingredientes. Una vez hecho esto, resérvalo. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia, trocea una lechuga. Haz este proceso con las manos bien limpias. La lechuga debe estar bien lavada, desinfectada y seca. Córtala en trozos del tamaño de un bocado. Luego incorpora los demás ingredientes, por lo tanto añade Las fresas El pepino La zanahoria Y el pimiento verde Asimismo, agrega Una taza de crutones 100 gramos de pechuga cortada en trozos y asada a la plancha 100 gramos de arándanos deshidratados Y 50 gramos de nueces troceadas Mezcla suavemente todos los ingredientes hasta integrar Poco a poco, añade una vinagreta italiana Ya sea comprada o hecha Si deseas hacerla en un recipiente mezcla 100 ml de aceite de oliva extra virgen 2 cucharadas de vinagre blanco 1 cucharadita de sal fina o marina 1 cucharadita de azúcar o miel de abejas 1 cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de mostaza 1 cucharadita de orégano fresco cortado finamente 5 hojas de albahaca cortada finamente Y un tomate seco cortado finamente Bate todos estos ingredientes hasta integrar Y listo el aderezo Vierte la vinagreta italiana sobre los ingredientes que tienes en el bol grande o en la ensaladera Mezcla suavemente con una espátula o unas pinzas de cocina Asegurándote de que todos los ingredientes queden bien impregnados con el aderezo Pero sin aplastarlos para que mantengan su textura Deja reposar la ensalada en la nevera por 10 a 15 minutos Para que los sabores se mezclen bien Somos Qué Rico Recetas